A mi me gusta que baile Marietta 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 Marietta me pidió a mi, ay Dios Tres pesos con disimulo, ay Dios Marietta me pidió a mi, ay Dios Tres pesos con disimulo, ay Dios Me dijo que me pagaba, con el tiempo y sin apura A mí me gusta que baile Marietta Se desatina y te enseña las letras A mí me gusta que baile Marietta Bailando el pilón se acabó con Marietta Yo vi en el central vertiente, a la orilla de un arroyo Yo vi en el central vertiente, a la orilla de un arroyo Una muchacha agachada, echándose agua en la frente A mí me gusta que baile Marietta Se desatina y te enseña las letras A mí me gusta que baile Marietta Con su diente de oro me engaña Una carta de Corea, recibe la hija de Domínguez Una carta de Corea, recibe la hija de Domínguez Y el padre le da mil pesos Al chino que se la lea A mí me gusta que baile Marietta A mí me gusta que baile Marietta Mira como se pone Marietta pa' que tú la veas En la finca de Don Goyo Ay Dios Le metieron a Domínguez Ay Dios En la finca de Don Goyo Ay Dios Le metieron a Domínguez Ay Dios Una cabeza de pollo Ay Dios Adentro de un pan con trinco A mí me gusta que baile Marietta Oye como baila y goza Marietta A mí me gusta que baile Marietta Parece que ella a mí no me respeta La hija soltera declara Ay Dios A diario me mortifica Ay Dios El día que yo me incomode Ay Dios Le voy a partir la cara A mí me gusta que baile Marietta A mí me gusta que baile Marietta La hija soltera de Urbano Ay Dios Hizo un trato con Angulo Ay Dios La hija soltera de Urbano Ay Dios Hizo un trato con Angulo Ay Dios Que le diera por el piano Ay Dios El carretón con el mulo A mí me gusta que baile Marietta Cuidado con el mulo que muerde callao A mí me gusta que baile Marietta Hay el mulo en Marietta Si esta vacuna La piscina de mi casa Ay Dios De mi casa la piscina Ay Dios La piscina de mi casa Ay Dios La piscina de mi casa Ay Dios La piscina de mi casa Ay Dios En mi casa no hay piscina A mí me gusta que baile Marietta Y tampoco tengo casa A mí me gusta que baile Marietta Con Marietta Oye como digo yo Con Marietta Con Marietta Se baila el son Con Marietta Mira como goza esa frieta Marietta El perro es Marietta Si esta vacunao Marietta Ay camina como chencha Marietta Vaya camina de lado Con Marietta Mira que este son Esta cerrado Con Marietta Homenaje para el guayabero Con Marietta Que yo me quito el sombrero Marietta Y no me desespero Yo lo canto suavecito Como viene el son Desde así Con Marietta Guayabero 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 Guayabero